De las danzas respectivas que hemos tenido del Valle del Mantaro a la Orquesta Policlórica Nueva Identidad Huancayo Muchísimas gracias en verdad, maestro A Héctor Bellanera Ambracio, el director Gracias a la Orquesta Policlórica Nueva Identidad Huancayo Sí, yo tengo que agradecerme la pregunta acá en la temporada Los oficiadores que han oficiado a la banda Ah, la banda La morenada, la banda Ya, eso va a ser en la medianoche ¡Vamos con música! ¡Ahora sí! ¡Baila de Santiago con el blog G! ¡A su orden, maestro! Están coordinando Se han olvidado, ¿qué canción? El tema, el tema El tema O si no fue la... el Santiago todo me resbala El Santiago que está de moda de repente ¿Cuál es tu canción que te gusta a ti, Choco? No, no, la verdad La verdad, ya me llamo, ya me dicen que se me subió ¿Qué se te subió? La tiburina Te la ha dado frigo Se ha olvidado Te has olvidado Es la emoción, es la emoción El tema es Chocolatín ¡Se viene! ¡Blog G! Con el mismo Cerofín León Greta y Medina Se viene el Patio del Sabor Donde se come Arco Sabroso Y barandito ¡Blog G! Y ahora sí, como ellos son los últimos Denlo todo aquí, por favor Porque el público quiere seguirse deleitando Es como si fuera la última vez que vamos a bailar La entrega total tiene que ser Para todos quienes están desde muy tempranas horas Deleitándose, visualizando Expectando la participación de cada una de las bandas De que la entrega tiene que ser total En esta celebración De los 25 aniversarios Del Centro Comercial Plaza Vitarte ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡El blog! ¡El blog! ¡Blog G! ¡El Patio del Salón! ¡De la vicepresidenta! ¡La señora Marina Antón! ¡Blog G! ¡Blog G! ¡Rigardino Vata! ¡Bogachas para ti! ¡Grafita Bacán! ¡Venticinco años de frente! ¡Bogachas para el centro de la ciudad! ¡Boda de plata! ¡Boda de plata! ¡Vamos con su boda de plata! ¡En Plaza Licharte! ¡Corazón de Licharte! ¡Al pasado de la ciudad de Licharte! ¡Nada más! ¡Plaza Licharte! ¡Compiendo su boda de plata! ¡Rest! ¡Y esa espalda, vio fuerte! ¡Al loje! ¡Compiendo su boda! ¡Compiendo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Saludos para ti o por eso! ¡Con la boda de plata! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué tal de la ciudad! ¡Todos tienen un ejército de la nación! ¡Muy bien, gracias a todos! ¡Ahora! ¡La que salgan los seguidos! ¡El amado de nuestro profesor! ¡Aplaudirle a todos! ¡La que salgan los seguidos! ¡El que salgan los sobrados! ¡Aplausos! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy, uy, uy! Mira cada uno de los que no han hecho la charla de China. ¡En plaza de China! ¡En plaza de China! ¡Pasarante de 5 de mayo de la pastura! ¡Cin cuadro! ¡Pasarante de 5 de mayo de la pastura! ¡Pasarante de las flacas! ¡Pasarante de la plaza! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy! ¡Eso! ¡Ny como va a ir a la misión de fiesta! ¡No rías gol! ¡Eso! ¡Aita! ¡Nuestra madrina! ¡Marina Rojo! ¡Marina! ¡Ese se llama el baile de burro! ¿Se vieron? ¡Ese se llama el baile de burro! ¡Cuidado! ¡O sea! ¡Llegando un campeado! ¡Se hace el baile de burro! ¡Es el baile de burro! ¡Es el baile de burro! ¡Es la raza ya! ¡El baile de burro! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Vamos a participar! ¡El bloque de izquierda con los señores! ¡El concurso de estampas de la hora que se lea en la nueva! ¡Nueva! ¡Cinco! ¡Así es la costumbre! ¡Aquí en casa, en el interno, no hay plata! ¡Así es la costumbre! ¡Porque baila saca a todos los pacientes invitados! ¡A todo el contorno que la gente viene a la hotel! ¡Aquí en casa y baila a la noche! ¡Imagínate! ¡Este es una costumbre original! ¡Originario! ¡Que en nuestro Perú! ¡Que en Perú así vende! ¡En el baile de Santiago es de todo! ¡Pobres, chicos, grandes y en general! ¡Por nuestros 25 libertades somos presentantes! ¡Porque en Cielo es marca calidad y exclusiva! ¡Porque en el baile de Santiago es de todo! ¡Vamos a ver! ¡Esta es la costumbre verdadera del Perú! ¡Y es como festeja Plaza Vicente en los 25 años! ¡Se tomó de entrada! ¡Y así se festeja! ¡Ustedes visiten a Plaza Vicente! ¡Vamos, bailan, bailan, bailan! ¡Vamos, bailan, bailan! ¡Crediaciones y ánimo, tío! ¡Ay, el canto y vida, dice la pido! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Esta es la viva y los pibes también presentes! ¡Vamos, los pibes, bolitas! ¡Ojo, el que nos haga bailar, Santiago! ¡Vamos, Luis! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Seguimos bailando! ¡Porque así de esta manera se hace un ángel estómago que hoy se creen con la música el día de hoy! ¡Aquí está! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Ellos no se van, se pierden los dos de la noche! ¡Seguimos bailando! Esta canción, ¿eh? Se toma a su uno como un aniversario de San Juan Carlos. ¡Seguimos bailando! ¡La familia San Andrés! ¡Más o menos a las 7 y cuarto, 7 y media! ¡Prededicación del deporte! ¡Así se festeja! ¡En el gran aniversario de San Juan Carlos! ¡Al 25 año, la voz de Esplante! ¡Y así se goza! ¡Seguimos bailando! ¡El único! ¡Va! ¡Y esa la voz! ¡La casa de Esplante! ¡Mamaguitos! ¡Caboral, morinada! ¡Así es! ¡La cocina! ¡Aquí está la vaina! ¡Aquí está! ¡Y así se va! 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 ¡Armaros la pachanda! ¡Armaros la pachanda! ¡Armaros la pachanda! ¡Armaros los pies no quieren bailar! ¡Tengo 25 años! ¡Ya habrás dicho pelotín! ¡Estamos al tanto ya! ¡Porque tenemos que ver ese cambio! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Aquí está!